A partir de esta semana, Texas será el hogar de dos familias sirias. Esto a pesar de que el Estado desafió al gobierno y amenazó con demandar a las organizaciones que le abrieron las puertas a los refugiados de ese país. Se espera que mañana estas personas sean recibidas en dos ciudades. Una de ellas es Houston. Ahí se encuentra Iván Taylor con más de esta historia y más de esta polémica. Iván, adelante. Así es, Edgar Gato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un matrimonio sirio y sus cuatro hijos deberían llegar aquí a Houston mañana mismo y otra familia deberá dirigirse a Dallas. En parte gracias a que Texas retiró la acción legal, la cual se basaba en que Washington no había cumplido una ley establecida hace 35 años que estipulaba que el gobierno debía de preguntarle a los estados si pueden recibir refugiados. Pero como ustedes verán a continuación, eso cambió. Los hemos visto caminando grandes distancias. Vienen de una zona que en recientes años se ha asociado con descontrol y terrorismo. Pero para esta activista son víctimas de la violencia. De lo que están escapando, la guerra, que son familias, que son madres, que son padres, que son niños. Este mes el procurador general de Texas, Ken Paxton, respaldado por el gobernador Greg Abbott, entabló una demanda contra el gobierno federal alegando incumplimiento de la ley de refugiados de 1980. Reiteró, Texas no debería tener que ir a corte para que Washington cumpla con una ley federal que requiere consultar al estado con anticipación. Washington D.C. respondió que el estado no tiene la potestad de rechazar refugiados y más bien estaría discriminando. Texas no está solo en el rechazo a recibir refugiados sirios. Otros 20 estados más, cuyos gobernadores son republicanos, han adoptado la misma postura, alegando que entre los que llegan podrían haber terroristas. Es un proceso muy largo para llegar aquí como refugiados. Se toma más de dos años. Mary Moreno, quien opina que el drama de los sirios se asemeja al éxodo de las familias centroamericanas, cree que los terroristas podrían encontrar maneras más fáciles para llegar a Estados Unidos. Por ahora, Texas asegura que no retira por completo su demanda porque necesita que la administración Obama les garantice que trabajarán con ellos en asentar a los refugiados. Bueno, documentos de la corte demuestran que hasta 21 refugiados sirios podrían llegar aquí y a Dallas esta misma semana. Desde el 2012, Texas ha recibido un total de 242, pero recordemos que Estados Unidos dijo que podría recibir un total de 10 mil refugiados de esta nación en el periodo de un año. ¿Edgardo? Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Pendientes. ¡Suscríbete!